Yo creo que la gente del hospital debe estar diciendo ¿Este es ladrón? ¿O está efectivamente usando el wifi gratuito del hospital? Y sí Estoy dentro del hospital Francisco Muñiz Hace aproximadamente ¿Dos horas? Nada gente, me quedé sin datos móviles Así que estoy aprovechando a exportar videos Como ustedes van a ver Desde mi teléfono móvil Con el que grabo y edito los videos para la plataforma de YouTube Para que no se queden sin contenido Así que nada, ya subí dos videos Estoy subiendo el tercer video Así que bueno, nada Estoy aprovechando el wifi de Buenos Aires Ciudad, dentro del hospital Y ya me voy, ya me voy, ya me voy Pero bueno, van a tener videos en el canal Para las próximas semanas